Bueno, la verdad que es un mensaje muy amplio, con muchos puntos, dedicado a las cuestiones generales de la provincia. Es muy interesante informarse para los que no estamos en algunos sectores qué es lo que está pasando. Y en lo que respecta específicamente al área que compete del tema industrial, bueno, tenemos muchas cosas todavía que trabajar. Más metido en un marco, como él lo mencionó a lo largo de todo su discurso, con temas que tienen que ver con cuestiones nacionales, pero que necesitamos mucho de trabajo con la provincia, con los funcionarios provinciales y con nuestros legisladores para llevar a esta situación y los inconvenientes que tenemos y cómo lo podemos resolver un poco entre todos. En el área de la actividad minera fueron muy precisos con los números. Sabemos que es una de las actividades que está aportando fuertemente a la provincia en cuestiones de inversión, en generación de empleo. Así que, bueno, tenemos un panorama importante de las cosas que están ocurriendo en Jujuy, pero también sabemos que tenemos un trabajo muy grande por delante porque las expectativas de estos primeros meses dentro de lo que es el marco de la situación económica nacional sigue complicada. Así que tenemos que seguir poniendo el hombro y trabajando. Está muy bueno. Esperemos que podamos salir del pozo y empezar a crecer de nuevo.